Comunicado del SOP Madrid de la CNT-AIT ante el acto transfobo de CNT-CIT Barcelona. Ante los actos de estos últimos días en Barcelona protagonizados por CNT-CIT, el Partido Feminista de Cataluña y personas afines a su ideología en los que se ataca al colectivo transexual y a su libre elección de género, nosotras, el SOP de Madrid de CNT-AIT queremos hacer unas valoraciones. En primer lugar, mostrar nuestra estupefacción ante el hecho de que un sindicato que se dice anarcosindicalista ataque de forma gratuita a un colectivo hipervulnerable y desprotegido como es el trans, pidiendo para ello además la colaboración y protección de los cuerpos represivos del Estado, para evitar la reacción, justamente indignada, que había tenido dicho acto en el colectivo trans y en personas que, empatizan con el colectivo transexual. En segundo lugar, queremos dejar claro que nuestro sindicato, el SOP de Madrid de CNT-AIT, no tiene nada que ver con CNT-CIT ni mantiene ningún tipo de relación con esta organización, que no contenta con desmembrar a la histórica CNT en España e intentar lo mismo con la AIT en el ámbito internacional, parece ahora que quieren arrastrar por el lodo nuestras, siglas con, entre muchas otras cosas, convocatorias como esta que atentan contra la libertad y la identidad de las personas. En tercer lugar emplazamos a CNT-CIT a que asuma sus propias decisiones, y utilice sus siglas CNT-CIT por las que ha causado tanto daño al anarcosindicalismo internacional, evitando así ser confundidos con nuestra organización CNT-AIT de forma que no nos veamos obligadas, a tener que emitir nuevos comunicados como este desvinculándonos de actuaciones vergonzantes, con las que no tenemos nada que ver. Sindicato de oficios varios de CNT-AIT de Madrid. Grupo LWICAMA.